Bien, entonces, como les decía, la pedagogía como reflexión epistémica subyacente al acto educativo, que lo realiza el maestro, obviamente, es el quehacer nuestro como profesionales de la educación y eso es lo que nos formamos en la Universidad Pedagógica Nacional. Como reflexión, el maestro regresa sobre su acción educativa, porque reflexionar es volver sobre sí mismo, eso es reflexionar, eso es reflexión, volver sobre sí mismo. Entonces, cuando yo como maestro planeo, ejecuto y evalúo una acción de enseñanza, un acto educativo, pues al finalizar yo lo que tengo que hacer es devolverme sobre ese acto educativo en relación a lo planeado, en relación al ejecutado, para poder hacer la evaluación. Entonces, si usted planea una clase como la de hoy, por ejemplo, tiene unas acciones que va a desarrollar y a realizar y a la hora de ejecutarlo puede que cambie, porque de pronto se conectó tarde, porque de pronto a usted se le cayó la conectividad, porque de pronto hizo una pregunta que nos sacó del tema y era más interesante resolverla que seguir con la clase, porque de pronto usted ya sabía en el tema y entonces hubo que intentar cambiarlo sobre la marcha, o el contenido temático planeado era muy fuerte, era muy difícil, y entonces eso dificultó que el ritmo se acelerara y yo lo había planeado para dos horas y pues me va a dar para tres clases. Entonces, siempre vuelvo sobre la reflexión de ese acto planeado, ¿cierto? Pero también vuelvo sobre la reflexión del acto ejecutado durante la clase. Entonces, durante la clase yo voy planeando, voy viendo, y eso es, digamos, una de las cosas que tenemos en lo presencial y que aquí en lo virtual, por efectos de conectividad no ponemos la cámara, pero vamos a intentar hacerlo para verlos a todos. Uno debería poder ver el rostro y saber que está, digamos, entendiendo, que está haciendo gestos de comprensión o que está haciendo gestos de aprobación o desaprobación. En algunos casos los estudiantes hacen cara como de no entendí, en otras hacen cara como de, ah, fácil. Sí, esos gestos me van permitiendo como maestro ir viendo que también se está dando el tema, que también se está ejecutando eso que planeé. Esa reflexión, entonces, se ejecuta sobre esos elementos, pero ya mencionamos los elementos. El otro elemento es al final de la sesión, cuando usted, digamos, hace el cierre de la clase y dice, no, esta clase salió mala, esta clase no me gustó, yo mismo me sentí mal, no siento que los chicos hayan aprendido, o los chicos salen como con más dudas, a veces salen con conflictos con el profesor porque no entienden y terminan peleando. En otras ocasiones salen, digamos, habíamos planeado un laboratorio y no se desarrolló el laboratorio porque era muy difícil, no teníamos materiales. Bueno, fracasa la clase o la clase es todo un éxito y entonces también hay que reflexionarla. Entonces, en ese sentido, pedagogía y didáctica es el elemento que los prepara a ustedes para práctica pedagógica en el sentido en que les permite aprender a reflexionar en esos tres momentos, pero reflexionar en torno a los elementos de la pedagogía. ¿Y cuáles son esos elementos de la pedagogía? Recuerden que estos elementos de la pedagogía fueron sobre los cuales ustedes inicialmente pensaron el modelo pedagógico diseñado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los elementos de la pedagogía los vamos a reflexionar nuevamente y aquí vamos a procurar hacer una reflexión todavía más profunda en relación a los elementos de preparación de clase y la ejecución de la clase. Entonces, voy a mencionarlos una vez más. El primer elemento es la enseñabilidad del saber. Esa reflexión ustedes la hacen en pedagogía y conocimiento. Es el lugar donde ustedes se preguntan por cómo, qué es primero que todo la tecnología y en modo particular, qué es el diseño y qué es la electrónica. Ese es, digamos, que debería ser la clase de pedagogía y conocimiento. La reflexión sobre qué es eso del conocimiento en general, qué es eso del conocimiento en particular, en este caso, tecnología, diseño, electrónica e informática, si agregamos ahí informática. ¿Listo? Y en esa pregunta de la enseñabilidad nos cuestionamos si ese saber es enseñable, si ese saber puede aprenderse, cómo se construye ese saber, ¿cierto? Y cómo se valida ese conocimiento. Entonces, en pedagogía y conocimiento ustedes vieron, tuvieron que haber visto, los que no vieron clase conmigo tuvieron que haber visto a menos estos elementos, y es que existen tres modelos epistemológicos para aprender, ¿no? En generales, trece modelos epistemológicos. El modelo empírico, ¿sí? Que dice que aprendemos en la medida en que hacemos, que solamente aprendemos aquello con lo que interactuamos. Y entonces, en ese modelo empírico, ese saber, entonces, nos cuestionamos sobre su validez. Entonces, si yo aprendo con lo que hago, ¿cómo sé yo que lo que yo sé es verdadero? Esa es la pregunta de pedagogía y conocimiento. ¿Cómo sé yo que eso es verdadero? Entonces, yo puedo tener una experiencia con este pocillo, pero usted puede tener otra experiencia con este mismo pocillo, o puede alguien no tener experiencia con este pocillo, entonces, esa persona no es que sea ignorante. Entonces, esa es la limitación del modelo empírico. Recuerden que el modelo empírico lo proponía Aristóteles, y Aristóteles lo que señalaba, entonces, es que el sujeto construye la realidad, ¿no? Entonces, sujeto-objeto. El segundo modelo es el modelo racionalista, que señala que solamente se conoce aquello a través de la vía de la razón, empleando unos métodos que Descartes llamó las cuatro reglas, que lo vimos, por ejemplo, a los que están acá, que tuvieron clase conmigo, lo vimos allí, las cuatro reglas de Descartes sobre la construcción del conocimiento, y entonces señala que es a través de que la realidad ya existe, y es la misma para todos, y la distinción que tenemos en el momento de aprender es nuestro uso de la razón, o porque no aplicamos bien las reglas, o porque no sabemos pensar, o porque tenemos problemas en la torre de control. Y está el tercer modelo, que es el modelo kantiano, que es un modelo, ¿cómo se llama? Digamos, no ecléptico, tampoco es un mix, sino en activo, es un modelo en activo, que quiere decir que toda actividad genera una reflexión y toda reflexión debe ser probada en la realidad. Entonces, lo que dice Kant, es imposible conocer la realidad solamente por la vida de los sentidos, o solamente por la vida de la razón, y se requieren ambos modelos. Entonces, la realidad es necesaria conocerse por aquí, ya sea que yo tenga una experiencia, debo reflexionarla, o ya sea que yo tenga el contacto con la realidad y deba pensarla, entonces eso me lleve a un elemento de comprobación, una comprobación empírica. Entonces, esas dos formas. La pregunta que se hace allí en Pedagogía y Conocimiento es, ¿cuáles son esos modelos epistemológicos para aprender la tecnología? Yo mencioné en esa clase, y ustedes lo van a leer en otro texto, que les voy a enviar en esta cátedra, mencioné seis modelos. El modelo manufacturero, que señala que se aprende la tecnología a través de la técnica, y es el dominio de la técnica lo que hace que la tecnología sea posible. O sea, solamente se conoce el saber tecnológico haciendo cosas. Esencialmente esa es la premisa. Y todo saber técnico deriva en la construcción de un artefacto, perdón, de un producto tecnológico, que puede ser un artefacto tangible, que puede ser un artefacto intangible, como en el caso de un software, en este caso lo agregamos hoy en día. Puede ser un proceso, puede ser un servicio, o puede ser un beneficio. Entonces, en ese sentido, los productos tecnológicos ya están mencionados, para que los tengamos claros, y eso también vamos a hacer una distinción entre ciencia y técnica, y ciencia y tecnología. Entonces, ahí ya hay un producto de distinción. La ciencia produce leyes, teorías, generalizaciones, hipótesis, la tecnología genera artefactos, procesos, sistemas, servicios, y conocimiento tecnológico. Listo. La segunda variable de la enseñabilidad es justamente la mecanicista, que dice que las personas aprenden la tecnología y hacen tecnología así, solo cuando tengan el conocimiento científico. Es decir, la técnica es un producto de la ciencia. Y en este sentido, los profesores de ciencias, generalmente de los colegios, señalan que la tecnología es una ciencia aplicada. Es un concepto erróneo, ya lo voy a mencionar. Es acertado decir que la tecnología es una ciencia aplicada, pero no en el sentido en que lo dicen los profesores de física, o de matemáticas, o de química. Lo que plantean estos profesores de las ciencias es que tenemos el conocimiento científico, y una vez tenemos el conocimiento científico, somos capaces de producir artefactos, procesos, sistemas, servicios, o beneficios. ¿Listo? Lo cual no es cierto. Sí, Galileo Galilei, primero, ¿cierto? Se preguntó sobre los elementos del mundo y construyó un artefacto, el telescopio. En ese sentido, aplica. Porque fue la pregunta científica la que llevó a la fabricación técnica. ¿Sí? Pero en el caso del hombre de Cromañón, cuando descubre el fuego y es capaz de reproducir técnicamente el fuego, que es un producto natural, el hombre no se explica por qué el fuego quema o por qué el fuego lanza calor o por qué esa energía se transforma, no se explica eso, ni matemática ni científicamente, sino produce, a través de una técnica de la zarra, llamada Ortega Gasset, una manera de producir el fuego, y obtiene entonces un producto, y muchos años después, muchos años después, para que se haga más o menos una idea, en la revolución industrial, el hombre se plantea la necesidad de explicar la producción del fuego y de la energía calórica y térmica. Y entonces ahí aparecen las leyes de la termodinámica, que dan la posibilidad, que dan explicación a otro elemento muy importante de la tecnología, que es la máquina de vapor. Entonces, la teoría mecanicista, la visión mecanicista-ingeniería, señalaría entonces que primero tenemos que aprender ciencias para después hacer técnica. Por eso los currículos de los técnicos generalmente tienen matemáticas y ciencias a la lata. Ustedes son parte de esa idea en sus programas académicos. La tercera postura que se explicó en ese entonces, en pedagogía y conocimiento, es la postura que señala que el conocimiento tecnológico se aprende a través de la crítica, de la crítica, de la técnica y de la crítica del uso de la tecnología. Con el fin de generar un posicionamiento ético y un posicionamiento político frente al uso. A esa vertiente se le conoce como ciencia, tecnología y sociedad o CTS, esa didáctica la vamos a ver. Y esa estrategia señala que, o más bien, ese modo particular de aprender la tecnología señala entonces que el conocimiento es, el conocimiento tecnológico se produce luego de la reflexión ética y política sobre el uso de los artefactos. Sobre el uso de los artefactos. Entonces, ¿qué implica eso? Que solamente podríamos aprender tecnología cuando usemos un artefacto y que solamente seríamos capaces de entenderla y comprenderla en una situación de código como usuarios pasivos después de que alguien la inventa y la crea. Pero entonces la pregunta que surge ahí es ¿y entonces cómo se crea la tecnología? ¿Cómo se hace esa creación tecnológica? Si la visión tecnocientífica que nos quieren proponer es que construimos un funcionamiento ético y político después de creado el hecho, entonces esta visión también señala que la ciencia produce la técnica. Y ya vuelvo e insisto, eso no es cierto. ¿No? Eso no es cierto. Y lo veremos en alguna de estas clases. La cuarta, ah, bueno, CTS tiene tres, a su vez, tres posturas. Una postura americana que señala que la, 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 el posicionamiento ético de la tecnología se construye solamente a partir de el uso que el individuo le da a la técnica. La tecnología no es mala. El que la vuelve mala es el usuario, entonces es un problema ético. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que, para que me entiendan, el ejemplo que yo daba en clase de pedagogía y conocimiento es este. El cigarrillo, usted sabe que el cigarrillo produce cáncer, mata a la gente, mata a un montón de gente, mucho más que el COVID, por ejemplo, en el mundo. Y usted fuma. Esa tecnología creada, esa técnica del tabaco, del cigarrillo, no es mala. ¿Sí? Ella no, ella no produce enfermedades, no quiere matar a la gente. Quien produce el cáncer es usted porque consume el cigarrillo. Ese es el posicionamiento ético. ¿Sí? La visión americana. La visión europea señala que los seres humanos de una u otra manera somos tontos y somos incapaces de regirnos, motivo por el cual hemos creado el Estado, la polis, para que el Estado sea capaz de regir la vida y el comportamiento de los humanos y entonces la cosa se vuelve una cosa política. Y entonces, en el caso del cigarrillo, la política dice no más consumo de cigarrillo en mi país o no más consumo de cigarrillo de tal manera, por ejemplo, menores de 18 años no pueden fumar, las personas no pueden comprar cigarrillos individuales y no tienen que comprar paquetes, de tal manera que el costo del paquete haga justamente que la persona desestime comprar el cigarrillo y lo abandone, pero eso no ha pasado en Colombia, por ejemplo. Ese es el posicionamiento político. El posicionamiento del sur, que es la tercera vertiente de la CTS, que es la vertiente se llama del sur porque nace en el encuentro de río, en un encuentro ecológico en río de janeiro y entonces el posicionamiento señala que es imposible descargar al Estado con esa condición política o descargar al individuo con esa condición ética y que se requieren ambas. Entonces, la cosa debe ser política y ética. Sí, política y ética. Para que ustedes me entiendan más o menos de qué estoy hablando, estaríamos señalando que usted sabe que debe usar tapabocas cuando sale a la calle. ¿Sí? Sin embargo, el Estado, la Alcaldía, los países han ordenado que sea obligatorio su uso. ¿Listo? Entonces, ahí está lo ético y lo político en una sola vertiente. Entonces, para poder controlar en este caso el COVID. La cuarta vertiente del aprendizaje de la tecnología es la vertiente que tiene que ver con la tecnología como diseño. Entonces, esta vertiente plantea que la tecnología en sí misma tiene dos condiciones. Una condición que es la condición de la planeación y el diseño y ahí terminaría. Y otra cosa que tiene por allá que es la técnica, es la fabricación y entonces lo que realmente se llama tecnología es esto del pensar porque esto que es la técnica sería algo instrumental. Este es un giro que hacen generalmente los diseñadores para señalar que el diseño es una acción de pensamiento lo cual yo también comparto, pero creo que desliga el pensamiento histórico de la técnica. La técnica surge como una acción de diseño en el artesano para crear los artefactos. Pero es la revolución industrial y especialmente las escuelas de diseño quienes separan las dos acciones entre la técnica y el pensar. Entonces a ese pensar lo llamamos diseño y entonces esa vertiente señalaría que la técnica, la tecnología, perdón, es ese diseño, el diseño en sí mismo. Nosotros en Pedagogía y Conocimiento encontramos que dominar la técnica primera postura, postura manufacturera no es suficiente, saber de ciencias, visión mecanicista ingeniería no es suficiente, criticar la técnica en cualquiera de sus tres vertientes no es suficiente, que se requiere esencialmente el diseño, pero el diseño sin las otras tres tampoco es suficiente. O sea, diseñar sin las otras tres, sin tener dominio de la técnica es a veces imposible, sin tener conocimiento matemático y científico es imposible y tener un posicionamiento ético hace que el diseño también caiga en banalidades. o en eventos riesgosos. Entonces, se requieren esos cuatro modelos. Y el quinto modelo que es el que yo defiendo en mi tesis doctoral es que la técnica, la tecnología, el saber tecnológico es enseñable porque se trata de una habilidad de pensamiento macro que nos ha asegurado la supervivencia y a eso le llamamos pensamiento tecnológico. Entonces, durante esta cátedra vamos a estar hablando también de pensamiento tecnológico. Para los profesores de informática se ha venido gestando una línea que se llama pensamiento computacional. Voy a llamar a los profesores a un amigo, el profesor Homero Paredes, algunos ya lo conocen, para que hagamos una charla sobre eso del pensamiento computacional. Él es profesor de la Universidad de Nariño y está haciendo su tesis doctoral en el tema de seguridad informática pero trabaja este tema de pensamiento computacional. Te lo vamos a invitar. Listo. Y ahí solamente hemos hablado de la enseñabilidad del saber y eso es lo que ustedes vieron en ese semestre de pedagogía y conocimiento. Listo. Ahí recordarán, hay modelos epistemológicos generales y modelos epistemológicos particulares. Los generales, sujeto-objeto, objeto-sujeto, sujeto-objeto en activo. Los particulares, los que acabo de nombrar. Listo. La educabilidad de la persona. La educabilidad de la persona hace referencia a la posibilidad que tiene el aprendiente de aprender algo, de aprender ese conocimiento. Eso es el objeto de la cátedra pedagogía y psicología. Que debería llamarse pedagogía y psicología del aprendizaje. Allí ustedes aprenden cuáles son esos modelos de aprendizaje de las personas. Y entonces yo suelo enseñar en esa cátedra tres modelos. El modelo asociacionista que se llama conductismo. La teoría del procesamiento de la información y el modelo cognitivo. Listo. El modelo cognitivo. El conductista el que habla de estímulo y respuesta cuyo modelo epistemológico es objeto sujeto. El de la teoría del procesamiento de la información y el cognitivo los dos pertenecen a la relación sujeto-objeto. Aunque el modelo cognitivo es un modelo inactivo. Que quiere decir que el sujeto construye la realidad en la medida en que afecta la realidad misma. Entonces la realidad se transforma. Entonces ese es el modelo cognitivo. Listo. Allí las preguntas son ¿Cómo aprenden las personas? ¿Qué posibilidad tiene mi estudiante de primer grado de aprender tecnología? ¿De aprender informática? ¿Qué posibilidad tiene mi estudiante de primer semestre de la universidad de aprender diseño o aprender electrónica? ¿Cómo aprende esta persona? ¿Cómo aprende? ¿Cuáles son esos modelos de aprendizaje que tiene? A esos modelos generalmente se les llaman estilos cognitivos. ¿Cuál es esa forma de interactuar con la realidad? ¿En qué lugar se encuentra esta persona? ¿Qué contexto lo afecta? También las preguntas sobre el desarrollo moral. ¿Cuál es su desarrollo moral en la teoría de Colbert? ¿En qué estadio de desarrollo moral se encuentra? ¿Si en el pre-convencional? ¿Si en el convencional o en el post-convencional? ¿Y en qué nivel? ¿Si en el castigo, la recompensa, el de las reglas de oro, etcétera, etcétera? Eso lo vamos a ver también en algún momento de la cátedra. Entonces, esto es muy importante reconocerlo porque a veces nosotros planeamos una clase de tecnología, por ejemplo, o esta cátedra, para que ustedes me entiendan, y las condiciones sociales de la PEDIS son tan complejas que el estudiante no puede aprender, no porque no pueda pensar o aprender, sino porque sus condiciones sociales y técnicas se le impiden, que es lo que acabo de decir Andrés o es lo que Valentina nos ha expresado desde la cátedra pasada, las dificultades de acceso a los equipos o el acceso al internet o lo que Juan Camilo sufre de vez en cuando por los pagos y cortes del internet que le hace. Entonces, esas dificultades hay que pensarlas a la hora de planear una clase, hay que pensar también en la condición de aprendizaje de la persona, supongamos que tenemos un chico con discapacidad en el salón de clases, ustedes han tenido compañeros sordos, entonces eso implica otro modelo de aprendizaje, otra forma de interactuar con la realidad en estos chicos. El tema de la educatividad del maestro son las preguntas por cuál es el modelo de enseñanza que yo tengo si yo tengo la posibilidad de enseñar ese saber de tecnología, entonces ustedes a veces se critican a sus maestros porque dicen ese profesor enseña matemáticas pero no sabe matemáticas, sucede que el profesor es licenciado en diseño y no es experto en matemáticas, no es matemático de formación, o es un ingeniero y no sabe de pedagogía y lo ponen a enseñar, no sé, didáctica de la tecnología, o es ingeniero de electrónico y lo ponen a enseñar física y entonces la manera como él entiende la física es distinta, ¿cierto? y está enseñando en un curso que se llama diseño 1, por ejemplo, entonces la condición de maestro también afecta al proceso de aprendizaje y al proceso de enseñanza de ese saber, es ahí la importancia de esta cátedra porque en esta cátedra, en esta pedagogía didáctica de la tecnología usted se va a cuestionar sobre su posibilidad y condición de enseñar, si domina el saber, si sabe cómo enseñarle a esos chicos a través de diferentes ambientes de aprendizaje, los ambientes de aprendizaje pues eso no me va a detener porque ya lo vimos el semestre pasado en modelos pedagógicos, allí en los ambientes de aprendizaje recordarán que hay cinco elementos, la intencionalidad, los agentes, las actividades, la retroalimentación y los recursos o los medios, entonces aquí lo que vamos a hacer es procurar relacionar esos cinco elementos en el diseño de actividades tecnológicas escolares, la historia de la pedagogía es otro elemento importante en el sentido en que nos dice cómo se ha enseñado esta cátedra o las cátedras que vayamos a enseñar en diseño, electrónica e informática y qué cosas deberíamos transformar porque pues la idea no es repetir la historia porque para eso son mejores los videos sino poder transformar las prácticas educativas que hacemos, la comunicación educativa que fue un tema que vimos en el semestre pasado en modelos pedagógicos y lo vimos también para Juan Camilo que ya estuvo en esta cátedra la comunicación educativa la relación en el acto de comunicar tenemos tres modelos comunicativos centrado en los procesos centrado en los productos y centrado en ¿quién fue el otro? profesores ayúdenme en los efectos en el proceso me falta ah, el contenido y el contenido ¿listo? entonces eso también genera una forma de enseñar y finalmente está la didáctica aquí nos vamos a preguntar por la didáctica también existen dos didácticas voy a colocar es una sola didáctica que se divide en dos más bien una que podemos llamar didáctica general que se centra en esos modelos epistemológicos y psicológicos que ya vimos y una didáctica particular que se centra en las estrategias didácticas propias de la enseñanza de la tecnología que corresponden a esos modelos epistemológicos que ya mencioné esa es la cátedra ¿listo? nos vamos a dedicar a mirar estos elementos ahora la didáctica general puede ser inductiva o deductiva o sea puede ser sujeto-objeto o u-objeto-sujeto y la didáctica particular están el diseño la fabricación el análisis de artefactos la solución de problemas la identificación de problemas el trabajo por proyectos la investigación experimentación la experimentación investigación la simulación y otras didácticas emergentes que han surgido como escape room flipper room o aula invertida gamificación bueno existen varias didácticas que son particulares allí de la enseñanza de la tecnología